Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 30 de diciembre. Empezamos a grabar a las 8 y 27 en este último día de trading del año y recuerden que hoy se cierra anticipadamente la bolsa de Londres a las 2 de la tarde, las opciones del DAX también cierran a las 2 de la tarde, el resto del mercado sigue y el lunes será festivo en Estados Unidos. Todo esto va a condicionar mucho la sesión, hay muchísimos operadores de vacaciones y no parece que sea una sesión que nos vaya a dejar demasiadas conclusiones. Antes de empezar a recordar que en Intefi Escuela de Negocios tienen durante las navidades una serie de packs navideños con combinaciones de cursos muy interesantes con un descuento de hasta el 30%. Las bolsas europeas están a la baja a pesar de las fuertes subidas de ayer en Estados Unidos, como los futuros americanos en el Globex están en este momento retrocediendo. Parte de las bajadas, como podemos ver con el SP500 cayendo 0,42 o el Nasdaq bajando 0,57, pues las bolsas europeas están también en rojo. No hay ningún motivo en especial para las bajadas, de hecho es una de las mañanas con menos noticias de, yo creo que del año. Hay poquísimos operadores que estén en activo, todo el mundo está de vacaciones y las noticias escasean, no hay absolutamente nada nuevo. Por lo tanto, movimiento técnico, ayer se subió mucho, muchísimo y hoy pues se está rectificando una parte de la subida. El caso es que desde el 19 de diciembre el SP500 se ha limitado a dar vueltas tal y como advirtió Spot Gamma, por ejemplo, entre la zona 3800 y 3900. Al final han acertado de pleno y ni rally de Navidad ni rally para ir a Dakar. Aquí este año no ha habido rally de Navidad, lo que ha habido es pegar vueltas en el entorno del mismo sitio y en eso seguimos. Gran soporte en 3800, mucho cuidado si esto se perdiera a partir ya de la próxima sesión operativa real que será el 3 de enero, lo que pase hoy tampoco parece que vaya a tener mucha significación. Y por arriba el gran reto está en 3942 que no parece nada fácil de pasar. En todo caso, hoy con el poco volumen que va a haber y las pocas ganas que tienen los operadores de líos, especial atención a posibles movimientos volátiles inesperados durante la tarde por el rollover de la famosa posición del collar de JP Morgan que hoy lo tienen que pasar al vencimiento de marzo. Y esto suele causar fuertes movimientos. Normalmente cuando hacen el rollover son jornadas de mucho volumen, las jornadas del último día de cada trimestre, pero este trimestre en concreto, por las circunstancias de las Navidades, pues hay mucho menos volumen de lo normal. Por lo tanto, los movimientos que hagan para este rollover van a ser mucho más importantes. Bien, como decíamos entonces, las bolsas europeas moderadamente a la baja. En este momento el CAC francés lleva en el año un menos 8. Como vemos, toda Europa vamos a ver mucho mejor que Estados Unidos. El CAC baja un 8, el DAX un 11 y el STOX 600 un 12. Incluso habría que destacar que la bolsa de Londres está en positivo en este momento en el año. Y ya ven el batacazo que lleva el S&P 500 y no digamos el Nasdaq. Europa mucho mejor que Estados Unidos por la simple razón de que quien ha liderado el palo hacia abajo han sido las grandes tecnológicas y en Europa pues hay muchísimo menos de eso. Así de simple es la explicación. Bien, muy interesante este gráfico de Spock en el cual se ve cómo fue la distribución ayer de las subidas, de las subidas generalizadas que vimos y muy fuertes además. Fíjense, cuanto, esto es una tabla por deciles, cuanto más a la izquierda peor lo ha hecho en el año hasta el día 23 de diciembre el valor. Y cuanto más a la derecha mejor lo han hecho, son los valores, este de cil de aquí serían el 10% de valores que mejor lo han hecho en el año. Y este de aquí el 10% de los valores que peor lo han hecho en el año. Como podemos ver hay una curva descendente clarísima. Es decir, ayer cuanto peor lo había hecho un valor en el año más subió. El 10% de los valores que peor lo habían hecho ganaron un 5,14%. Y el 10% de los valores que mejor lo habían hecho solo, entre comillas, subieron un 0,87%. Por lo tanto lo que vimos ayer fue, tiene toda la pinta de que fue claramente un cierre de cortos. De gente que había ganado mucho con cortos con determinados valores y cerró antes de finales de año por las razones que sean. Desde luego fiscales no fueron porque si tenían plusvalías ahora les tocó pagar. Pero por la razón que sea, esa fue la distribución de ayer. Cuanto peor lo había hecho el valor, más rebotó en la jornada de ayer. En una jornada donde por primera vez, desde hace dos o tres semanas, no se vieron en ningún momento las ventas fiscales. Posiblemente porque ya han terminado. Ya han vendido tantísimos los últimos días con esa tortura de la gota malaya que tenía Wall Street cada día, que las ventas fiscales han terminado. En cualquier caso, las ventas fiscales en la próxima sesión ya, ya será el año que viene, pues lógicamente se han terminado. Se acabó el calendario y se han terminado. El dólar pasará, recuerden, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el dólar pasará a tener tendencia estacional alcista a partir del 3 de enero. No sé si este año funcionará, pero normalmente sí lo hace. El dólar tiene una tendencia estacional por motivos fiscales igualmente al revés. Tiende en la última quincena de diciembre a no subir o a bajar, de hecho no se ha movido, está lateral, y a partir del 2 de, en este caso será el 3, el 2-3 de enero tiende a mejorar bastante porque se deshacen o vuelven otra vez esas posiciones que se hayan cambiado por motivos fiscales. Ahora mismo sí que hay mucho movimiento en divisas, parece que aquí sí que hay muchos ajustes de finales de año, bueno, como en todos los mercados me imagino que habrá hoy, y así tenemos al dólar recuperándose contra todo el mundo. Contra el euro se recupera un 0,34 y contra la libra se recupera un 0,33. El bitcoin recoge el mayor nerviosismo que hay hoy con las bolsas bajando y cae 0,93 hasta 16.476 y los bonos vuelven a las andadas tras el descanso de ayer, que ayudó mucho a que la gran tecnología se recuperara, pues hoy vuelven a las bajadas. Entre la gran tecnología destacar ayer la muy fuerte subida de Tesla con una ganancia del 8,7%, que no está precisamente nada mal, ¿no? Está bastante bien. En Wall Street ya lo hemos dicho, menos 0,45% el S&P 500, menos 0,60% el Nasdaq, el oro plano, y el petróleo está ganando 0,55% hasta los 78,84% mientras intentan determinar si el lío que tiene montado China con el COVID es bueno o malo para el petróleo. Es bueno porque están volviendo a aperturar o abrir, perdón, la economía, pero es malo porque da la sensación de que tienen a la epidemia fuera de control y esto puede ser problemático, puede exportar de nuevo oleadas de COVID hacia otros países, en fin, nadie lo tiene muy claro lo que puede pasar ahí, y para el petróleo es determinante para poder tomar una dirección. Bueno, esta noche el Nikkei japonés ha terminado plano, pero termina en el año con una caída del 9,4%, de nuevo también mucho mejor que Wall Street, Wall Street es que es el peor este año, como están viendo, ya hemos repasado muchas bolsas y es el peor con diferencia. La bolsa china hoy está subiendo bastante notablemente con una ganancia del 0,7% aún sin cerrar. Si damos un vistazo a los mercados oscuros, podemos ver la total ausencia de competitividad en los últimos días, no hay nada, las manos fuertes están dejando pasar el tiempo y no hay ni apoyo hacia arriba ni hacia abajo, hay nada de nada. Me imagino que ya a partir de la próxima sesión, el año que viene, pues empezará esto a moverse de nuevo. Y nada más, en resumen, jornada con muy pocas noticias, jornada de fin de año, muchos ajustes de cartera para terminar, ese rolo de JP Morgan pendiente y un mercado que de momento corrige parte de la gran subida que tuvo ayer Estados Unidos. Recuerdo que apoyándose en la mayor tranquilidad de los bonos y sobre todo lo que más influyó fue ese dato de total de perceptores del subsidio de paro en Estados Unidos, que como salió muy alto y lleva desde el mes de octubre subiendo, pues fue considerado como que el mercado laboral estaba empezando a aflojar. Si hay algo que pueda ayudar al mercado, son datos laborales malos. Ayer quedó muy claro que ahí está la clave, incluso más que los datos de inflación. Nada más por hoy. Les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, pues nos pueden dar un like o suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y a nivel de vídeos, pues yo me despido hasta dentro de unas horas con el vídeo de crónica de media sesión. Que tengan una muy buena jornada. Todos los amables escuchantes, gracias por estar ahí.